La amnistía no significa impunidad, porque se ha manejado desde luego de manera malintencionada de que yo quiero sacar de la cárcel a todos los delincuentes que han cometido delitos criminales. Yo lo que considero es que tenemos que atender las causas que originaron el problema de la inseguridad y de la violencia. Sobre todo, hay que combatir la pobreza. Dije desde hace algún tiempo que por el bien de todos, primero los pobres, han crecido los pobres en México durante el periodo neoliberal y han crecido los pobres que son jóvenes, porque no se les ha dado opciones alternativas. Entonces voy a convocar al triunfo de nuestro movimiento, después del primero de julio hasta el primero de diciembre, voy a convocar a expertos para elaborar un plan y definir conjuntamente qué vamos a hacer y en ese marco definir cómo se va a llevar a cabo una amnistía. Puede enfrentar la violencia con la violencia. No se puede apagar el fuego con el fuego. Eso es lo que está demostrado con esa estrategia fallida. El mal hay que enfrentarlo haciendo el bien. Tiene que haber crecimiento, tiene que haber empleo. Se tiene que atender a los jóvenes que se les ha dado la espalda, que no tienen oportunidad ni de estudio ni de trabajo. Este canal fue creado para mantenernos informados sobre la situación actual de nuestro país. Aquí el único que tiene la última palabra eres tú. Si te gusta nuestro contenido te invito a que te suscribas y compartas nuestros vídeos que en cierta forma son tuyos, así como cualquier inquietud que tengas la hagas de nuestro conocimiento para dar la información. Gracias.